¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey, compa! El compa cortó en la cárcel, ya no quería ni comer No salga nadie, ni se podía contener Dios te bendito a vencernos, pero eran de mi mujer Y los hermanos rasgó, no demostrando interés Pero por debajo en cuerda, le dieron dinero el juez Primero cinco en camino, y diez mil pesos después Ya con eso hay mi despido, con mis deseos mejores Este corrido es un buen Desde abajo a las flores, aquí termina el corrido De los tres amarradores ¡Vámonos! A punto de empezar ya por acá el evento El evento Día de las Madres Maricanas Estamos calentando motores, nada más Pero así Galleros de Sinaloa, compadre saludote a toda esa gente Que nos sigue por el YouTube, compadre saludotes Que nos está apoyando a nuestro grupo Compa Cristian Cash Póngale, póngale like ahí a la página Galleros De Galleros de Sinaloa Galleros de Sinaloa, mis amigos, en la página ¡Continuamos! Felicita de la buena, especialmente transmisión para todas las mamás en vivo Para todos mis compas que les gusta la música A 100% cierreña del rancho y para el rancho Galleros de Sinaloa Vamos a verle por ahí como duende Algo al estilo cierreño Algo nuevecito, algo nuevecito Algo nuevecito, pero es el repertorio Al estilo cierreño de Galleros de Sinaloa, compadre saludote ¡Fuego! Y arriba la vieja, compadre ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo duele poder resistirme ya que te quiero? ¡Oye mamá! ¿Cómo duele saber que no estoy con eso traicionero? Yo vi tanto que tú elegiste para tu juego Como yo que no sé separar tu cariño del cielo Mira, sale a la calle Dime cuánto te quiere hacer lo que hiciste conmigo Oye, oye no nadie Te va a dar el lugar que tenés Y ese es tu castigo Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Como yo que no sé separar tu cariño del cielo Yo no soy nadie para juzgarte Ni aunque no fuera Es más grande el amor que se tenga Para que tú no me quieras Así es Así es Así es Así es Y ya sal a la calle Dime cuánto te quiere hacer lo que hiciste conmigo Y ya sal a la calle Y ya sal a la calle Oye no nadie Te va a dar el lugar que tenés Y ese es tu castigo Ahí quedó tu castigo Ahí quedó tu castigo Andele Con un poquito de furto Claro que sí, compadre Ahí quedó Salucito de la buena